¡Suscríbete al canal! ¿Terapia de autoayuda? ¿Revisarle el teléfono a tu mujer en ese enfermizo? ¡Venga, hombre, por favor! ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Yo. 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 ¿Dibujó la pizarra una zorra con la cara de la profesora? De caraposa. No, no lo hagas. ¡No, marido! Esta actividad será grupal. ¿No estamos pagando a Antonia? Pues que sea ella la que lo solucione. Está claro que no tienes ni idea de psicología. Entreno para manejar mejor la eyaculación. Me niego yo a hablar de eyaculación aquí. ¿No es que no sabéis que ahí está el punto G? Le pusiste los cuernos, Alejandro se enteró y te dejó. ¿O no fue así? ¿Parta por descubrir alguna mentira más? ¿Lleva pilas? No, funciona con batería. Tienes dos de velocidad. Marta, quieres soltar la mierda esa ya. Pero Marta, que no bebas más. Cuenta el vaso. Acabamos, nos vamos. Nosotros nos vamos. Quiere manejarte, que hagas lo que él diga. ¡Dígame! ¿Dónde quieres quedar? Sí, yo me quiero quedar a leer el último sobre.